Tardes a todos, me da mucho gusto, después de un año, tres meses, volvernos a reencontrar en esta sala. Felicidades, porque estemos todos y auguramos buenos trabajos. Y pues bienvenida otra vez la prensa, aunque sean los de casa. Se oye mucho eco. Buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 7 minutos del día 17 de junio del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes a todos, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez, ahorita se incorpora. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Sí. Ciudadana Irma Martín. Sí. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Sí. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, también que se tienen tres oficios por parte de los regidores, Miriam Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González y Héctor Medina Robles, donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales y entonces se encuentran presentes doce de los dieciséis sediles. Ok. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha tres de junio del año dos mil veintiuno. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, escrito por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde se hace del conocimiento que se reintegró el día siete de junio dos mil veintiuno, la ciudadana Má de la Luz Franco Gallegos, como delegada municipal en Pegueros, de conformidad con la petición que presentó cuando solicitó su licencia sin goce de sueldo. Inciso B, documento enviado por la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fecha veintisiete de mayo del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números dos mil trescientos sesenta y dos y dos mil trescientos sesenta y tres, diagonal sexagésima segunda y diagonal veintiuno, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la constitución del régimen de condominio horizontal en el desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos consistente en tres predios para espacios verdes abiertos y recreativos, con una superficie que suma los nueve mil setecientos veintidós punto catorce metros cuadrados y dos predios para infraestructura urbana con una superficie que suma quinientos treinta y ocho punto setenta y seis metros cuadrados del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitrán. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Parque Industrial Grupo Mirasol de Occidente del municipio de Tepatitrán, en el predio rústico denominado El Carnicero, ubicado por la carretera Tepatitrán-Arandas, al noroeste de la Delegación de Capilla de Guadalupe, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de tres obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintiuno, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año dos mil veintiuno, en los términos del dictamen que se anexa. Punto número seis, escrito de parte del ciudadano regidor con licencia, José Antonio Becerra González, para notificar su intención de reintegrarse al cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de Tepatitrán de Moreros, Jalisco, como regidor, a partir del día dieciocho de junio, tal como lo establece en su solicitud adjunta. Punto número siete, escrito por parte del ciudadano regidor con licencia, Rigoberto González Gutiérrez, para notificar su intención de reintegrarse al cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de Tepatitrán de Moreros, Jalisco, como regidor, a partir del día dieciocho de junio, tal como se establece en la solicitud anexa. Punto número ocho, varios. Número uno, solicitud de la fracción del Partido Independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, para el asunto relacionado con la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Es cuanto el informo, presidente, que se incorporó a la presente sesión la regidora. Betty. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de Ayuntamiento Ordinaria de fecha 3 de junio del 2021, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha lectura. Del acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas. Por lo que les solicito a la secretaria general de lectura de los turnos agendados. Sí, con su permiso. El punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Insisto. A. Escrito por parte de la ciudadana presidente municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, donde se hace del conocimiento que se reintegró el día 7 de junio de 2021 la ciudadana Madre la Luz Franco Gallegos como delegada municipal en Pegueros, de conformidad con la petición que se presentó cuando solicitó su licencia sin goce de sueldo. Esto es para su conocimiento. Inciso B. Documento enviado por la ciudadana presidente municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fecha 27 de mayo del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 2.362 y 2.363, diagonal 62, diagonal 21, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente para el 2.362 presentar iniciativa para modificar la ley de ingresos vigente para este municipio, proponiendo incentivos consistentes en una disminución del 50% en las contribuciones municipales a quienes realicen actividades como teatro, danza, ópera, música, circo y espectáculos artísticos o culturales. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. El 2.363 es presentar iniciativa para modificar la ley de ingresos vigente para este municipio, proponiendo incentivos consistentes en una disminución del 50% en los derechos municipales a quienes realicen sus actividades comerciales y de prestación de servicios en espacios públicos al aire libre, como son tianguis y otras actividades en la vía pública. Este turno también es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la secretaria general de lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Para que se autorice el ingeniero Isaac Martínez Patiño, urbanizador y representante legal de la empresa Vincere Construcciones S.A.D.C.B., urbanizador y representante legal de la empresa antes mencionada, la constitución de régimen de condominio horizontal en el desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán, misma que consta de una superficie total de 217 mil 993.81 metros cuadrados, con 92 unidades privativas, lotes, en una superficie de 161 mil 927.86 metros cuadrados y un área común de 33 mil 9.41 metros cuadrados, que es la vialidad. En virtud de que el proyecto definitivo de urbanización de dicha acción urbanística se adecua y reúne los requisitos para el establecimiento del régimen de condominio horizontal. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso. Muy buenas tardes. En la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, recibimos la petición del ingeniero Isaac Martínez Patiño, quien solicita con apego a los trámites que ha realizado constituir en régimen de condominio horizontal una propiedad que consta de 92 lotes. En el expediente, si pueden verificar, contamos con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, contamos con el plano respectivo, por lo tanto, se reúnen los documentos y los trámites necesarios para esta solicitud. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la constitución del régimen de condominios horizontal en el desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Con su permiso. Este dictamen también es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos consistente en tres predios para espacios verdes abiertos y recreativos con una superficie que suma nueve mil setecientos veintidós punto catorce metros cuadrados y dos predios para infraestructura urbana con una superficie que suma quinientos treinta y ocho punto setenta y seis metros cuadrados. Del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, el acceso al área de sesión para destinos será de libre tránsito para la población en general. Tercero, se facultan los representantes del municipio y los ciudadanos Marielena de Andagutir Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. De igual manera, en este desarrollo habitacional recibimos la petición del ingeniero Isaac Martínez Patiño, quien solicita, si vemos a bien, el que se autorice escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destino por un total de 10.260.91 metros cuadrados de este desarrollo habitacional campestre. Mencionarles que en estos campestres las vialidades no se escrituran al municipio, sin embargo, las áreas de sesión sí son escrituradas al municipio como tal. Y ahí se agrega el enunciado donde se menciona que estas áreas son de libre tránsito para la población como tal. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán el área de sesión para destinos del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de esta ciudad. Así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Parque Industrial Grupo Mirasol de Occidente del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el predio rústico denominado El Carnicero, ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas con fundamento lo establecido en los artículos ochenta y tres, noventa y ocho fracciones, quinta, sexta y séptima y ciento veintitrés fracción cuarta, quinta y sexta del Código Urbano para el Estado de Jalisco, además de contar con el dictamen de congruencia emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Segundo, se autorice la publicación en la Gaceta Municipal y se turno al registro público de la propiedad para su inscripción. Es cuanto. Nuevamente, el maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Recibimos petición para, si vemos a bien, el autorizar el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Parque Industrial Grupo Mirasol de Occidente. Si recordamos, cuando un desarrollo, sea campestre, sea habitacional o sea industrial, está fuera del espacio de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano, es necesario que se inicie un proceso de un Plan Parcial de Desarrollo. En esta instancia, ahorita ya se cuenta con el dictamen de Congrencia, se cuenta con los dictámenes de la Jefatura de Ordenamiento para poder someter esta petición aquí al Pleno y ellos puedan continuar con los procesos respectivos. Ahí en su expediente tienen una copia de estos documentos, el dictamen de Congrencia de Semadet, que es el último que se solicita para este caso. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Urbano Parque Industrial Grupo Mirasol de Occidente, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el predio rústico denominado Carnicero, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al inciso siguiente que corresponde al inciso de. Sí, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero, se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras o respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Remo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2021 las cuales se describen a continuación. La 21FISM 094008 Construcción del Cantarellado y Drenaje Pluvial en el Camino a la Comunidad de Las Azules aquí en el municipio de Tepatitlán por un monto de 489 mil 122.85 La 21FISM 094009 Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica en Camino de Ingreso a la Comunidad de Atotonilquillo por un monto de 1 millón 97 mil 488.13 y la 21FISM 094010 Construcción de Concreto Zampeado en calle Matamoros en San José de Basarte por un monto de 1 millón 783 mil 604 pesos con 99 centavos. Segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el 26 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Antes de comenzar la explicación, estas tres obras las revisamos en comisión, pero el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Obras Públicas y el licenciado Aristeo Martín solicitan que la primera obra, la que está numerada con el 94008 sea nuevamente revisada por unas cuestiones técnicas en cuestión de encauzar el agua. Por ahí vieron unos detalles de al captar el agua algo tienen que hacer en cuestiones técnicas de la obra. Entonces solicito que esa no se vote el día de hoy, la primera, para que no… Él me habló antier, pero recuerden que en una sesión anterior yo mencioné a la comisión pero nunca lo expuse aquí, el doctor Demetrio mencionaba exponerlo, los pongo en este momento que esa no se vote por cuestiones técnicas para jalar el agua un poco más, alejarla un poquito más porque caía hacia alguien. Perdón, el evitar que se vote ahorita, el revisar esas cuestiones técnicas ocasionaría que se incrementara, una posibilidad de que se incrementara el costo de la obra. Lo que pasa que al captar el agua creo que tienen que hacer un allanamiento, un allanamiento, tienen que aplanar, tienen que aplanar algo más para captar más agua de dos casas que al hacer esto dos casas quedaban fuera y las inundaban, así me lo hizo entender. Dicen que el presupuesto es casi el mismo, no varía el presupuesto. Así es, técnicamente ellos dijeron es una especie de un mamposteo, es la boca de tormenta pero hay que hacer una especie de un mamposteo para captar esa agua y sacarla, pero el presupuesto es casi el similar, o sea, van a hacer ajustes pero decían que era muy similar el presupuesto. Sí, entonces la petición es que no se vote esa y explico las dos siguientes. Inicio con la última ahí enunciada, la 94.010, era una obra que había quedado pendiente, si recuerdan, en la villa, porque se había mencionado que si era empedrado, que si era empedrado y los empates de concreto y al final se mandó a hacer una mecánica de suelos y de acuerdo a la mecánica de suelo la solicitud que se hace es con concreto sampeado, recordemos que en esta obra también interviene Aztepa, toda la cuestión de la apertura es por el ramo, la apertura y el cierre, pero cuando se abra, Aztepa tendrá que poner toda la ductería que corresponde de agua, todo aquello que se dañe tendrá que hacer las conexiones, ese fue el acuerdo que Aztepa tendría que conectar esa parte de agua y luego ya el cierre y el remate en esta calle. Si recuerdan, también habíamos solicitado en su momento que no se subiera aquí al pleno, pero ahora ya está, queda todo con concreto sampeado en las características que ahí está, más lo que agua potable va a poner, eso le corresponde ya a ellos, una vez que se abra por lo que tenga que arreglar. Y la otra obra es el suministro y colocación de carpeta asfáltica en la comunidad de Atotonilquillo, esto llega hasta el templo y le da vuelta todavía al templo en un ancho de 320, yo en la comisión ahí andaba confundido con el ancho pero ahí mismo se aclaró el ancho de la vialidad, son 320, llega hasta lo que es la comunidad y le da vuelta hasta el templo, esa sería la segunda obra que se pone a consideración. Maestro, esta segunda obra no es factible hacerla con la máquina de aquí… De hecho, es lo que están viendo, por eso se toma como suministro y colocación, van a comprar el material y tratar de que se coloque en un ancho de 320 que es lo que la… La haríamos… La máquina para que no sean dos. Ok, sería obra nuestra. Muy bien. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación solicitada. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos de la realización de dos obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramos 33 en los términos del dictamen que se anexa. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 6. Ok. Sí, con su permiso el punto número 6 escrito por parte del ciudadano regidor con licencia José Antonio Becerra González para que primero de conformidad a lo señalado por el artículo 42 bis segundo párrafo de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios les notifico de mi intención de reintegrarme al cuerpo edilicio del honorable Ayuntamiento de Tepatirán de Moneros Jalisco como regidor a partir del día 18 de junio de 2021 cargo que venía desempeñando hasta el día 6 de marzo de la presente anualidad en que se me otorgó licencia por tiempo indefinido segundo de igual manera solicito reintegrarme a las comisiones edilicias que presidía y era integrante antes del 6 de marzo de 2021 ¿es cuánto? Bueno, yo creo que esto ya no necesita explicaciones nomás están solicitando el reingreso a sus labores Quienes estén de acuerdo favor de levantar su mano Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza que el regidor con licencia José Antonio Becerra González se reintegre en este cuerpo edilicio como regidor a partir del día 18 de junio del 2021 así mismo se integre a las comisiones edilicias que presida era integrante que presidía y era integrante antes del 6 de marzo Y agradecemos a Irma tu digna labor y de verdad que estuve yo poco con ustedes pero todo se sabe representaste muy bien muy dignamente al partido Gracias Y lo mismo Marta en un instante pues para ti Muchísimas gracias y pues ojalá no vaya a ser la última vez que vayan a estar ustedes aquí en otra ocasión a lo mejor estarán Gracias le solicito le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso 7 Si con su permiso es escrito por parte del ciudadano regidor con licencia Rigoberto González Gutiérrez para que primero de conformidad a lo señalado por el artículo 42b segundo párrafo de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios notifica su intención de reintegrarse al cuerpo edilicio del honorable ayuntamiento de Tepatilán de Moeros Jalisco como regidor a partir del día 18 de junio de 2021 cargo que venía desempeñando hasta el primero de marzo de la presente anualidad en que se le otorgó licencia por tiempo indefinido segundo de igual manera solicita reintegrarse a las comisiones edilicias que presidía y era integrante antes del primero de marzo ¿es cuánto? Gracias pues estamos en los mismos términos del punto anterior este está solicitando Chacho el de integrarse a a presidencia y agradecerte nuevamente Marta tu tu participación en esta en este cabildo claro con su permiso presidente buenas tardes todos yo nada más quiero agradecer a todos al momento de yo llegar aquí recibí mucho apoyo y y ya en estos tiempos pues que todos estaban dentro de sus actividades todos sabían muy bien entonces me siento contenta haber sido parte de estos meses pero agradecida y el aprendizaje que tuve en este tiempo pues fue mucho y creo que lo importante aquí es que todos tenemos el mismo fin que este Patitlán y estamos con las ganas de hacer las cosas bien entonces agradezco a todos que tuve el apoyo desde el primer día que llegué aquí muchas gracias y a seguir gracias adelante Isma bueno pensé hasta el final pero aprovechando no la vida en este año me ha dado dos sorpresas una no tan buena que es un problema familiar que sin duda pues me hizo saber que soy mucho más fuerte de lo que creí mucho más creyente de lo que pensé y la segunda que es muy grata y que agradezco a todos ustedes es estos tres meses que he estado con ustedes fue una gran experiencia aprendí bastante afortunadamente tuve la fortuna de estar en corríjanme si estoy mal son creo 21-22 comisiones estuve en 14 así que pues casi en todas verdad entonces estuve estuve muy agradecida de estar haciendo partícipe de todas ellas muy contenta muy agradecida es una satisfacción enorme el que te agradezcan de pronto que te encuentren en la calle que te digan yo sé que para ti a lo mejor no es importante pero para mí es algo que yo estuve luchando por años y no me habían escuchado y que gracias al esfuerzo del grupo de ustedes y que hiciste mucha presión se hizo se hizo caso entonces pues me quedo con un muy buen sabor de boca no me despido porque probé me gustó y buscaré los medios buscaré la manera para poder seguir ayudando y seguir formando parte de esto que estamos haciendo que es una gran familia me queda claro que no es de pronto lo que uno a veces ve o lo que te platican el estar aquí cada dos veces por semana digo por mes y levantar la mano no es nada más eso es bastante trabajo lo que se hace detrás de todo ello es estarte peleando con 50 gentes hacer 200 llamadas estar haciendo no sé tratar de que todo esto funcione por el bien de nuestro municipio entonces pues muchísimas gracias por todo y aquí voy a estar si necesitan algo pues adelante muchas gracias por el apoyo y que terminen muy bien su su administración muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el regidor con licencia Rigoberto González Gutiérrez se reintegre a este cuerpo edilicio como regidor a partir del día 18 de junio del 2021 así mismo se integre a las comisiones edilicias que presidía y era integrante antes del 1 de marzo del 2021 le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios uno si como su permiso esta es una solicitud de la fracción del partido independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora para asunto relacionado con la comisión de educación innovación ciencia y tecnología es cuanto adelante Carmelita tienes el uso de la voz muchas gracias presidente pues buenas tardes a todos otra vez yo no pertenezco a esta comisión pero perdón bueno les decía que yo no pertenezco a esta comisión pero la semana pasada llegó una requisición a proveeduría para solicitar cuatro tramos de PTR para apuntalar un problema que existe en la estructura de una escuela creo que es la Raúl Padilla creo entonces yo hice varias preguntas acerca de qué se pretendía hacer con este material y pues yo entendí que era momentáneo el remedio o sea un detente tantito esto me inquietó mucho y ahí mismo me comuniqué con el director de obra pública que me dijo que él no no había firmado ningún dictamen porque hacía falta un estudio que no se ha realizado entonces pues no no me quedó claro porque les repito yo no estoy en esta comisión y no escuché los argumentos ni cómo se llegó a a esta resolución entonces tuve la oportunidad de platicar con la regidora Blanquita también me dio una explicación como presidente de la comisión pero me dejó aún más dudosa porque no coincidía para nada con la versión del director de obra pública y la versión que tenía la que tiene la regidora entonces pues yo siento que aquí puede haber un malentendido un un cruce de información que no se ha conectado y y pues la verdad yo sí quisiera saber cómo llegaron a a esta resolución eh a lo mejor la que la que la que la que está trabada soy yo y no entiendo pero si ustedes me explican cómo llegaron eh a este acuerdo de pedir este material por medio de de la de la comisión no de la dirección de educación entonces pues eso es lo que yo quiero nada más que me expliquen eh el porqué de esto de este acuerdo adelante Buenas tardes Buenas tardes con su permiso presidente bueno señora carmelita como lo platicamos y estuve platicando con usted el lunes pasado si bien es cierto tuvimos la comisión de educación y en la comisión de educación se llegó al acuerdo de turnar o solicitar a la dirección de obras públicas este estudio que de alguna manera ellos en su momento sugirieron que fue el dictamen que firmó el arquitecto David Zavala entonces se hizo por acuerdo de la comisión la solicitud a obra pública de este estudio en respuesta a esta petición pues el ingeniero Francisco Vázquez me dio la contestación de que no se cuenta con el personal en obra pública para que pueda hacer este estudio de la estructura del inmueble en la comisión de educación si se aprobó como acuerdo siempre y cuando se hiciera este dictamen o este estudio la compra del material que en su momento sugirió obras públicas quien fue a hacer la visita y yo pues agradezco al regidor Ruiz Arturo que él acudió junto con ellos a esa visita que en su momento con el director de educación fue la sugerencia que se realizó es por eso que nosotros estábamos haciendo la petición de la compra del material y de esa misma manera se hizo la solicitud a obras públicas del dictamen que ellos sugerían que se realizara ya tengo la contestación de obras públicas donde ellos me dan la respuesta de que no se cuenta con el personal ya estuvimos investigando y aquí en el municipio el ingeniero Francisco me dijo que no hay persona que realice ese estudio entonces yo creo que si es importante que regresemos el asunto y lo volvamos a analizar en la comisión de educación si les parece yo quisiera aportar algo ciertamente el día de la visita quien nos acompañó el ingeniero Jorge él sugirió un apuntalamiento de ese espacio que vibra un apuntalamiento y sugirió una compra de unos materiales que fue lo que se solicitó ahí ciertamente en la comisión se mencionaba de un dictamen para un estudio de estructura vamos yo lo veo de la siguiente manera quiero darle un voto de calidad al arquitecto al biólogo al médico y aquella persona que emite un dictamen donde profesionalmente él dice yo llevo un albañil a casa y me dice está vibrando ahí necesitas apuntalar desde mi punto de vista y es mi apreciación si él me dice con un apuntalamiento y firma un apuntalamiento que es lo que ahí queda creo que esto está subsanado lo segundo el estudio o un dictamen estructural sería de toda la escuela para una futura intervención y cuyo costo estamos hablando los que saben de costos sería otra cosa yo considero la propuesta que hace Blanca de llevarlo a comisión pero que si se clarifique si no en cada una de las obras que hagamos de este tipo pues estar pagando ese tipo de estudios estamos hablando que este estudio yo más o menos pregunté para intervenir tres salones en otra en una cuestión estructural vale más de 100 mil pesos y no tenemos nosotros aquí a la persona hablando de un estudio total porque se hace desde lo que es la mecánica de suelos y la parte hacia arriba cómo se simbra de acuerdo a la cantidad de personas que transitan yo sí pues la propuesta es que lo veamos en comisión pero que desde ahorita nos llevemos de que si voy a intervenir algo pues yo considero que el escrito respaldado del profesional que conoce y por eso hablo de diferentes en medicina obviamente cuando el médico tiene cierta duda pues va y solicita ciertos estudios para reafirmar pero cuando es algo que profesionalmente puede atacar desde cierto ámbito esa es mi aportación para que el día de la comisión si se vea esas dos si vamos a ver un estudio de ese tipo para una intervención mayor de la escuela que bien pero ahorita no hay una gestión de un proyecto para una mayor intervención es apuntalar un espacio y darle certidumbre a esa cuestión vibratoria que se intervino otra escuela la Miguel Padilla de manera similar ya tiene algunos años y vayan vean cómo está en una situación muy parecida si se tienen los soldadores si se tiene a las albañiles esta persona especializada no se cuenta ni se va a contar porque esos ya son estudios donde cuando entra un proyecto de obra ahí es cuando entran esas personas gracias y nada más terminar con la aclaración de que el material no lo sugirió la dirección de educación quien acudió de obras públicas sugirió que se requería y que se necesitaba para poder hacer la rehabilitación del inmueble entonces yo creo que sí que quede claro señora Carmelita que nosotros no dijimos se necesita esto igual el maestro Luis Arturo estuvo en ese momento entonces yo creo que sí es importante mencionar que quien hizo la sugerencia fueron quien hizo hacer la visita y ellos de alguna manera sí realizaron pues un análisis y un estudio de la situación que estaba pasando que está pasando en la escuela sí pero la requisición está firmada por el director de educación no está firmado por obra pública que ahí dice que obra pública lo va a ejecutar pero lo solicita educación y entonces obra pública me dice yo no voy a ejecutar nada que yo no haya firmado y yo y me dice quien quien les dio ese dictamen le dije no sé pero tienen un dictamen de alguien de obra pública dijo si no lleva mi firma es como si no existiera o sea no voy a firmar algo que no tengo un proyecto yo o sea por eso nacieron tantas dudas en mí porque obra pública no se quiere responsabilizar de hacer eso entonces si no se quiere responsabilizar es por algo por eso es mi duda o sea es mi pendiente de que haya un riesgo mayor ahí nada más o sea no es tanto lo que se va a gastar es bien poquito no es porque no se gaste eso es porque no sea el remedio adecuado esa es toda mi inquietud mira yo ayer me enteraron del problema y hablé con Pancho estaba ahí en ese momento estaba él conmigo y le dije a ver Pancho esto dice no no hay necesidad del estudio porque le dije a ver me están diciendo que este estudio cuesta muchísimo dice no no hay necesidad del estudio efectivamente se puede apuntalar pero dice dije ¿quién lo va a hacer? dice nosotros lo hacemos dice nomás todo está que así palabras que adquisiciones haga la compra y yo lo lo no pero volviendo a lo anterior como se autorizó por comisión tiene que volver a haber otra comisión yo les invito a que inviten a Pancho para que él ahí que no sea yo la que esté diciendo esto y esté mejor que él dé su verdad y que él se haga responsable porque él es el especialista claro pero tiene razón el maestro lo mismo pasó en la Miguel Padilla hace 20 años creo que decía el maestro 13 años una cosa y aún sigue pero sí yo también me quiero no quiero responsabilizarme de esto sí 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 a ver ¿quién? ¿te meto? a ver doctor con chiste y lo he echado ¿ahora sí? bien muchas gracias bien bueno comentarles que este tema lo revisamos en educación es un tema añejo ya desde el 2018-19 hay varios oficios en el último este petición que hacen es una petición que nos hacen pues básicamente viene aquí que es déjenme veo la fecha es 2021 es reciente mayo mayo 12 del 2021 y exactamente dice el maestro Rubén Rosales este que es un problema añejo y que y lo que él quiere es que se apuntan en los pasillos de la planta alta del edificio escolar debido a que se han detectado vibraciones considerables con el tránsito de personas inclusive estaba el maestro y nos decía que sí efectivamente cuando salen los muchachos del salón vibra vibra mucho esa zona esa parte y dice que pues el temor que existe es un temor al colapso de las estructuras colapsar las estructuras pues es una palabra mayor y él se basa en este dictamen que hace exactamente el ingeniero el arquitecto David Zavala González donde él al hacer una visita en este lugar dice que una vez inspeccionado se aprecian las siguientes irregularidades dice primero hay oscilación de la estructura en cantilíber notoria movimientos por encima de los parámetros de seguridad ya de ahí nos preocupa nos asusta porque los movimientos son por encima de los parámetros de seguridad el segundo dice que hay una deflexión de la zona del módulo de salones aproximadamente de dos centímetros luego comenta que hay agritamiento de los mosaicos por movimiento en el piso de la planta alta el mismo la oscilación o la trepidación está haciendo que haya agritamiento también de los mosaicos y en base a eso él hace el dictamen dice que el comportamiento registrado de la estructura no garantiza un diseño habilitado para los sismos es decir que no va a resistir algún sismo que no sabemos si se presente o no recordar que Tepe está catalogado como una región sísmica en este sentido no es una estructura que garantice el soporte segundo el dictamen dice se recomienda estudio de la estructura isostática de la edificación para su comportamiento a cargas vivas y cargas con sismo en caso que venga un problema este tipo cómo se va a comportar a bien de su movimiento y estando también personas que van a salir de repente asustadas si es que se presentara en momento de clases dice que se recomienda atender las adecuaciones de esfuerzo estructural que garanticen las rigideces de un corredor que registra movimientos excedidos y por último dice que la valoración y propuesta de refuerzo deberá ser atendido por un profesional de la construcción con acreditación en cálculo estructural de repente si lo comentamos eso en la comisión que se carece de ese profesional pero que sería interesante buscar una persona que de repente Francisco nos recomendara que tiene que tiene capacidad yo aquí en Tepa conozco dos ingenieros en este caso en este caso de cargas que pudieran hacer una evaluación porque esto es algo peligroso hablamos de un posible colapso ya un experto en este asunto hablamos de los expertos en medicina en ecología en cualquier otro aspecto cuando alguien dice esto nos tiene que preocupar y es algo muy arriesgado que alguna persona una persona no especialista se atreva a dar un dictamen cuando van vidas de por medio y estamos viendo en otros lugares la problemática que esto representa yo considero pues importante pues hacer esa comisión esa revisión llevar de repente a Francisco comentarle el problema y el asunto él ya lo conoce también y que si se tome una determinación al respecto sabemos pues que uno quisiera que fuera toda la escuela pero ahorita lo piden nada más para esta zona apuntalamiento de esa zona pero si se puede contar con la opinión de algún experto que diga esto es lo recomendable y yo firmo de responsable de lo que yo estoy recomendando como alguien profesional que así sea hasta el momento nadie ha querido hacerse cargo de esa firma lo importante es antes de eso hacer las cosas bien una vida no se revive con nada y es importante tratar de hacer lo que nos corresponde como autoridades entonces hacer el esfuerzo de que en esa reunión ya con el conocimiento previo Francisco cite algunas personas con conocimiento de causa y que si llegue algún dictamen en beneficio de la escuela porque entre más tiempo pase va a haber más el peligro y el riesgo de que algo suceda esa es mi intervención muchas gracias buenas tardes compañeros presidenta buenas tardes bueno en la comisión ciertamente lo discutimos lo vimos lo analizamos y yo les decía que dentro de lo que nos están pidiendo los documentos que nos mandaron es desde el 10 de diciembre del 2019 donde el director está desesperado por la situación yo creo que si probablemente cueste pero yo creo que lo que cueste es más barato que arrepentirnos de vidas de seres humanos que ahorita están en riesgo no tardan en entrar y yo les decía que si hay que hacer un estudio isosomático como bien lo dice un dictamen ya previo no podemos brincarnos eso recuerden cada uno de nosotros la tragedia de la línea del metro en la Ciudad de México a mí no me gustaría que tuviéramos una tragedia de ese tipo por tentarnos el corazón con un dinero que además no es de nosotros es del pueblo y es para proteger al pueblo entonces ese dinero así sea caro el estudio si no lo están sugiriendo en un dictamen vamos acatando ese dictamen cuando me llegó a firmar la hojita de la comisión los acuerdos de la comisión no venía ni siquiera y si quiero recalcarlo que no venía lo que en la comisión dije estoy de acuerdo en que se compre el material siempre y cuando la hora por ningún motivo se empiece hasta que no tengamos ese dictamen porque ya viene en un dictamen anterior que se necesita ese estudio ahora necesitamos el estudio del dictamen el dictamen del estudio perdón isosomático para que tengamos esta respuesta y podamos trabajar yo creo que el maestro porque veo revisé los documentos y ese día recuerdan si hay nuevos el maestro el director de la escuela está desesperado desde el 2019 está solicitando que por favor él está desesperado él tiene a los niños ahí nosotros no podemos tentarnos el corazón porque cueste muy caro ese estudio 20 mil pesos nos están pidiendo de material a lo mejor el estudio cuesta mucho más pero vamos apostándoles señora presidenta a que nuestra ciudadanía esté segura y sobre todo los niños de esa escuela gracias 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 Bueno, igual como ya lo mencioné, desde el acuerdo de la pregunta de la comisión que hablamos, ya tengo la respuesta del ingeniero Francisco donde me está diciendo que no hay información, pero si ustedes lo quieren también, que se regrese la comisión, lo analizamos y nada más también es que a la persona que me diga que el presupuesto iba a salir de la situación, por eso para la pública no estaba haciendo la reflexión, porque el presupuesto iba a salir de la situación, y la otra, pues que aquí hay otras instituciones pidiendo el mismo estudio, por el daño de la ciudad, yo considero que si bien es cierto los beneficios o los beneficios, algunos pertenecen al gobierno federal y otros al gobierno del Estado, pero los alumnos y los niños son de nosotros, entonces yo creo que tendríamos que ver la situación, porque las otras dos peticiones están solicitando el mismo análisis, el mismo estudio, por el daño estructural del inmueble, entonces yo creo que desafortunadamente pues el recurso es poco y las necesidades son muchas, entonces yo creo que si ustedes lo tienen a bien, lo regresamos a la comisión de educación y ahí se debate y se analiza y ya determinaremos cuál sería la decisión final. Gracias. Bien, creo que ya con los comentarios que han expresado mis compañeros, Carmelita, Conchita, el doctor y Blanca, queda más que entendido que es una necesidad por salvaguardar las vidas de los estudiantes y de las personas que utilizan las estructuras de las escuelas. Nada más, no hay que dejar de considerar al momento en que lo revisen en la comisión, el hecho de que si bien el estudio es necesario y se va a ver la posibilidad de realizarse, debe de haber una intervención preventiva en caso de… esto es, probablemente el apuntalamiento es en lo que se realiza el estudio para evitar alguna probable situación desastrosa. Entonces, creo que a veces es importante ver esa parte preventiva en lo que se realizan los cálculos estructurales, por ahí el doctor hizo favor de leer una especie de dictamen de alguien que es profesional en el tema, alguien que es profesional en el sentido de la obra y la construcción, creo que es el arquitecto David Zabala, ¿no? Entonces, en su momento, si mal no recuerdo, él formaba parte de obra pública, creo que en esas fechas formaba parte del cuerpo de obras públicas, el actual director creo que no, probablemente por eso Francisco no estaba involucrado en el tema. Ahora que van a volverlo a tocar en la comisión, sería importante invitar a Francisco, definir si es necesario ese apuntalamiento como una prevención de cualquier situación que pueda presentarse, ver la posibilidad del estudio y también involucrar a las dependencias de las cuales está sujeta a la escuela, sea de carácter estatal o de orden federal, porque creo que también esas dependencias deben de estar involucradas en la decisión y en la corrección de lo que proceda con la escuela, no nada más el municipio, también es responsabilidad de la secretaría en lo que a ellos corresponda. Gracias. Sería lo que yo tuviera que comentar. Adelante, Petrita. Nada más para así dejar claro que sí está… aquí viene una solicitud también de la delegada de la Secretaría de Educación, Alto Sur. Aquí viene un escrito en lo que vimos en la comisión, también lo turnó a educación. Entonces, lo están turnando a responsabilidad. Yo lo que quisiera es que la responsabilidad que tomemos, las decisiones que tomemos son con la mayor responsabilidad que nos conlleva a cada uno de nosotros y que las vidas que corren peligro no sean a nuestra conciencia, que sean realmente a conciencia de que las cosas las hicimos de la mejor manera. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Pues yo nada más le quiero agradecer, presidente, que me haya escuchado esta inquietud. Le agradezco a la regidora Blanquita que él retome el punto y lo vuelva a llevar a comisión. De verdad, se los agradezco mucho. Me deja muy tranquila, muy satisfecha. Gracias, de verdad, por haber escuchado mi intervención. Gracias. ¿Alguna otra observación? ¿Votaremos el punto, si están de acuerdo? Que se regrese a la comisión. Que se regrese a la comisión. Que se devuelva a la comisión. Sí. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se remite a la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para su análisis nuevamente. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminar nada la presente sesión, siendo las 18 horas en punto del día 17 de junio del 2021, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este cuerpo edilicio que la próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo el día 1 de julio del año 2021 a las 17 horas de manera presencial. Muchísimas gracias y buenas tardes.